No jurábamos por nada más Que arrancarnos la maleza de una vez Me quedé boqueando como un pez Nadie más borró tu cicatriz en mí Posadía loca, husmear en tus cosas Duele de placer tu cicatriz en mí Hey, te suplico estrellarme en vos Cocinarme lento como Icaro en el sol Desde que te amé Nunca se borró tu cicatriz en mí Tu cicatriz en mí Posadía loca, husmear en tus cosas Duele de placer tu cicatriz en mí 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 Gracias por ver el video.